Ahora me saco mi plata, mi cárter, mi seno. No tengo nada, ahora mi plata para comer, nada, para llevarme nada al campo. Y estos pibes, por favor, que me ayuden, por favor, me ayuden aquí. No tengo nada para irme, nada, mi plata, para llevarme nada, nada. Marta Mendoza, de la comunidad de San Lorencito, de una edad de 70 años, el día de hoy fue víctima de robos en el mercado campesino, cuando cobró su renta dignidad de 300 bolivianos. La anciana de la provincia Cercado lamentó esta situación por la inseguridad que se registra en la capital del departamento y que los antisociales, en un par de minutos, lo dejaron sin un solo centavo para retornar a su domicilio. La abuela del área rural de la provincia Cercado demandó a las autoridades mayor presencia de seguridad en las entidades financieras, donde cobran la renta dignidad de los abuelos, ya que varios de los ancianos que vienen de las áreas rurales fueron víctimas de robo, sin ningún pronunciamiento, tanto de la policía ni del Ministerio Público. Trescientos cincuenta, trescientitos me cobran pues, mi rentita, todo me han sacado, decían ven a buscar a alguien para que me ayuden por favor, para irme al campo. Yo estaba sentada, cuando ven el saco, me meten mano al bolsillo, me sento, me saco mi cartel, me quedo muda y me asustó más bien.